Hago de su conocimiento que efectivamente conocí de una denuncia presentada ante el órgano de control interno por una probable conducta inapropiada de las denominadas como acoso sexual, cometida por un superior jerárquico en contra de una empleada del gobierno municipal, por lo que convoqué a una reunión de conciliación, ya que ambas partes me lo habían solicitado con el objeto, finalidad y posibilidad de llegar a una conciliación entre las mismas. Reconozco públicamente que no cuento con conocimientos técnicos ni pericia en materia de resolución de conflictos, sino únicamente contaba con la voluntad que en ese momento prevalecía de llegar a una conciliación. Lamento profundamente el vocabulario que utilicé, pues reconozco que no es apropiado de ninguna persona, mucho menos de una autoridad municipal, y que mi propósito de conciliar lo único que propició fue el agudizar aún más el problema. Es por esa razón que ofrezco sinceramente disculpas a la afectada y a todos y a todas quienes por mi imprudencia haya ofendido. Así fue como el alcalde jalisciense de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza, ofreció una disculpa después de acosar a una empleada del ayuntamiento, tras mediar la denuncia que ella presentó el año pasado por acoso y hostigamiento sexual del director de Padrón y Licencias Municipal, Efraín Martínez Iñiguez.